Talisman, suena Arriba Yo, yo te amo ¿Dónde están las chicas solteras? A ver, un grito Para ti Bolivia Suena Y ahorita, muchos amigos Todo bailando Ahora se viene con más fuerza Con más sentimiento Y con más amor Este es tu grupo ¡Talista! ¡Esta! 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 ¡Eso! ¡Que nada se me quede! ¡Talista! ¡Ey! ¡Ey! ¡Todo juntando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Todo bailando! ¡Ahora yo te digo mi amor! ¡Yo no sé! ¡Yo te amo! Yo, yo te amo ¡Éxito original! Yo, nuestro amor ¡Lo muevo, muevo! Me, nuestro amor ¡Ahora yo te amo! Me, nuestro amor ¡Ey! Yo, nuestro amor ¡Ey! 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 ¡Todos bailando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Todos gozando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pásticos para adelante! ¡Pásticos para atrás! ¡Un, dos, tres! ¡Y qué dicen los amigos Rodolfo y Marenes en Campas Bolivia! ¡Todos bailando! ¡Bolivia! Chiquilla, bonita, te tengas tanto Ahora que te perdí, me tienes llorar Chiquilla, bonita, te tengas tanto Ahora que te perdí, me tienes llorar ¡Escuchame! ¡Que te sigo mal! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Escuchame, amigos! ¡Todo bailando! ¡Eh! ¡Ya! ¡Muéranlo! ¡Ahora se viene con más fuerza! ¡Con más sentimiento! ¡Y con más amor! ¡Este es tu rumbo! ¡Uno! ¡Una mano arriba! ¡Eh!¡Una mano arriba! ¡Wip! ¡Una mano arriba! ¡Haz la boquina! ¡Haz la boquina! ¡Haz la boquina! ¡La vuelta! ¡Eh! 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 ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta, mamá! Ahora sigo otra vez, cantemos chicas Yo te amo Yo, yo te amo Yo, donde extraño Y es lo que pienso en ti Es como cuando te perdí Y no te olvido Yo, donde extraño No comprendo Tú, yo Y dime cuál es mi error A ver, a ver, a ver Mueva que mueva Mueva que mueva A ver, pasito, pasito A ver, eso Oye, por acá está el cariño Y le escucha el sermiente, ¿eh? Es el cariño de Bolivia Paseando al irmán Se la fan, tú me lo comentando Bailando Chiquilla, bolita Te pegaste tanto Ahora que este party me tiene el dolor Chiquilla, bolita Te pegaste tanto Ahora que este party me tiene el dolor Yo, yo te sigo más Para que este party me tiene el dolor Para que este party me tiene el dolor Chiquilla, bolita Chiquilla, bolita Te pegaste tanto Yo, yo Ahora que este party me tiene el dolor Yo, yo te sigo más Vamos bailando Así, así Vamos gozando Así, así Eso ¿Dónde está la gente del alto? Levante la mano Levante la mano Levante la mano Que vive el alto Que vive el alto Eso Mira cómo baila Esta es Cuyacuada Mira cómo baila Mira Cuyacuada El historio de la recepción Estamos bailando Eso Gracias Que está el Que está el chelero Gracias hermano Camisar